Bien, varias cosas hoy, en un momento bien delicado de la República, del país o de la reconstrucción de la República. Vivimos horas, evidentemente, oscuras con respecto a lo que es la pretensión de una dictadura de volver a imponer un error, un fracaso. Y luego, y digo volver a imponer un error, un fracaso, porque ya lo intentaron. No es una fórmula nueva, es casi una respuesta pabloviana a un estímulo de una sociedad que ha exigido condiciones, que ha colocado de su parte para buscar soluciones a la crisis terrible a la cual vive hoy Venezuela. Y es una respuesta, evidentemente, que nos trajo al hoy y a la hora. Lo intentaron en 2017, lo intentaron en 2018, como lo decía Eugenio hace minutos. Por cierto, hoy con muchas peores condiciones, por cierto, que en el 2018. Y una pandemia, atención con esto, sin sistema electoral, sin máquinas. Aún porque, según la información que tenemos, no las han pagado ni siquiera en este momento. Pretendiendo burlar el sistema electoral, abrogarse competencias de la Constitución, entre otras cosas. Yo creo que es evidente que enfrentamos hoy a una dictadura, enfrentamos hoy a un modelo autoritario. Y que para eso necesitamos herramientas de lucha. Y los últimos días, las últimas semanas, ha habido un intenso debate en la opinión pública natural. Bien, todos, además, con legítimas intenciones de solucionar, o la mayoría. Hay algunos, sin duda, que fueron cooptados o sobornados, o sea, en lo mismo la operación Alacrán. Pero sacando ese pequeño sector, la mayoría abonando un debate de búsqueda de soluciones a la crisis. Y han querido enfrentarnos entre nosotros cuando, evidentemente, la empresa era dictadura. Entonces, queremos presentar tesis políticas de cambio como si fueran, además, nicotómicos, como si fueran uno u otro. Entonces, hablamos de negociación, mediación, condiciones electorales o participar como sea. Hablamos del quiebre, hablamos de las fuerzas. Como si estuviéramos en un mecanismo tradicional, en una dictadura convencional, en este momento, en Venezuela. Cuando la verdad es que, además, hemos abonado en cada uno de esos terrenos para lograr la mayor presión posible. Lograr condiciones que conviertan, que transformen. En este caso, por ejemplo, el bote, una herramienta de lucha para poder acceder al poder. El gran problema es que hoy la dictadura no quiere, ni puede, y atención con esto, disputarse el poder en buena lita. Esa es la verdad. Porque saben que llegaron a la elección competitiva. ¿Saben los resultados? Sucedió en el 2015. Y por eso, hoy, la que usurba funciones en el CNN, nada más y nada menos que quitó las competencias. Tres diputados de un solo hachazo. Hoy suman cientos, cuando no se corrigió ni siquiera la salvagada jurídica que cometieron en el 2017. Y, miren, hemos dado pruebas concretas, fehacientes de nuestra intención de lograr, a través de las distintas formas, por cierto, estuvimos en el 2017 en una mediación en Dominicana, en Noruega, a través de la OPS, logramos un acuerdo humanitario, propusimos una ley de garantías a través del Parlamento Nacional y Amnistía, el mismo 2019. 2019, pusimos en la mesa la posibilidad de un gobierno de emergencia nacional. Hemos otorgado, además, garantías a los que hoy se ponen en respaldo la Constitución. El caso, por ejemplo, de Christopher Figuera. Hemos presentado un plan país, logramos el respaldo, por ejemplo, de los Estados Unidos, para el levantamiento, claro, de las acciones de cara al respaldo de un gobierno de emergencia nacional, lo que llamaron el framework. Hemos hecho el trabajo en cada una de las áreas para poder dar avance en una solución. Esa es la verdad. También hemos avanzado con lo que llaman, entre comillas, el quiebre, es decir, buscar el respaldo del área militar para procurar una transición. También se han visto algunos elementos ahí. O vimos lo que se dio el 30 de abril, lo que se dio con los militares en Cúcuta, los argentos en Cotiza, y deliberadamente excluyo lo que ellos denominaron, o algunos denominaron, operaciones de gron. Y deliberadamente lo hago porque es una operación infiltrada por la dictadura. Como además lo demostramos y como demostró un artículo que fue financiado incluso por un testaferro del Chavín. Hemos hablado del uso de las fuerzas. Algunos hablan de R2P, algunos hablan de FIAR, algunos hablan de muchos elementos, pero la verdad también se han dado pasos en ese sentido. Hoy activamos el tratado interamericano hace 10 meses. Eso tiene un proceso y un mecanismo. Eso tiene una cantidad de, además, no digamos requerimientos, porque no es la palabra adecuada, pero sí condiciones. Y hoy la comunidad internacional ha dispuesto lo que tiene para ofrecerle a Venezuela. Y los venezolanos también hemos puesto lo que tenemos a disposición. Es la movilización, la articulación, la capacidad de unión. Hoy la DEA tiene el cooperativo más grande en la historia del Caribe antinarcótico puesto en territorio nacional. Maduro tiene una recompensa de 15 millones de dólares. Lo que quiero hacer referencia con esto y con el tema electoral es que hemos articulado y hecho un gran esfuerzo en cada una de las necesarias en la construcción de capacidades, como lo dijimos en el año 2019, para lograr una solución y una salida factible que genere estabilidad y gobernabilidad. Sin duda, todos queremos ir a votar con condiciones. Nadie, y aquí lo reitero y lo ratifico, como lo hemos dicho siempre, nadie se va a apretar para una farsa. Nadie va a convalidar o a ratificar una dictadura cuando no hay elementos de convicción que sea un mecanismo regal para disputarse el poder. El poder para poder transformar, para poder atender la emergencia, para poder solucionar la crisis en Venezuela, para poder respetar las garantías constitucionales de todos los factores. Porque nosotros no estamos pidiendo condiciones para nosotros. Estamos pidiendo condiciones para el pueblo de Venezuela, para que pueda elegir. Y eso trae beneficios inmediatos. Beneficios inmediatos trae esto. Trae el reconocimiento internacional. Trae, por ejemplo, a título personal, atención con esto, el levantamiento de sanciones, como lo dijeron los Estados Unidos, con la implementación del framework. Trae la confianza en el país para pedir préstamos para poder invertir en Venezuela, para poder reabrir la industria petrolera. Las elecciones, la posibilidad no es un capricho. Pero lo que también tengo que decir con responsabilidad es que es una lucha. No va a ser mendigando a la dictadura que nos van a dar condiciones. No va a ser pidiéndolas por favor. Porque ya han demostrado cómo se burlan en los procesos de mediación, cómo se burlaron en este caso con una imposición por parte del falso TSJ. Es luchando que vamos a lograr tener mecanismos para transformar el país en este movimiento. Es la presión diplomática, es la movilización. Han sido las sanciones personales a violadores de derechos humanos y corruptos. Y hay que mezclar todo esto que estoy diciendo en tres áreas que muchos han puesto como tesis políticas de cambio. Todos son válidos. Y no quiero hacer un ejercicio simplemente de tratar de articular entre diferentes factores venezolanos. Todos somos conscientes de la crisis, de la necesidad de cambio. Aquí lo que llamamos a las ideas es que en este momento a todos los factores. Aquí todos somos necesarios. Aquí lo prudente es enfrentar esta emergencia, la pandemia, buscar los mecanismos para vencer y lograr una transición. No podemos confundir medios con objetivos. No podemos confundir el vehículo necesario para generar las condiciones de cara a lograr el objetivo. Lo hemos dicho una y otra vez. Tenemos parte de esas capacidades, sí. No podemos desconocer lo que hemos hecho una y otra vez con respecto a la presión de calle, con respecto a la construcción de mayoría que se demostró fuertemente en el 2015. Y por eso desmantelan y desmontan todo el sistema que los podía derrotar. Y aquí todos estos elementos, la posibilidad de, entre comillas, un quiebre o la manifestación clara del estamento militar a favor de una transición, o, entre comillas, la fuerza, que es básicamente la herramienta de ejercicio de mayoría diplomático internacional, nacional, para poder presionar y lograr una solución, o simplemente la mediación en sus distintas expresiones. Son todos mecanismos, no son los objetivos en sí mismos. No nos va a protestar por gusto, no vaya a riesgo a su vida por, simplemente, gracias a los que no por la necesidad, hoy, de sobrevivencia, de supervivencia en Venezuela y por la posibilidad de ser libres, vivir con dignidad y poder elegir nuestro futuro y el de nuestra familia. Hoy es claro que la posibilidad de un gobierno nacional tiene que ver con la atención a la emergencia humanitaria y al margen de reinstitucionalización, para poder tener, por ejemplo, un árbitro creíble para unas elecciones justas, libres y verificables, como se da referencia la diputada Bolivia Lozano. La posibilidad de elecciones libres es la posibilidad de la confianza en el país, de la gobernabilidad y la estabilidad en un país que lo pide a gritos. Y eso nos va a llegar a atender la emergencia, a la productividad o no. También se le cruce tanto al diputado Medina como a Eugenio Martínez. El dilema no es votar, no. Ese no es el dilema, es un falso dilema. El dilema es para nosotros, no puede haber ese dilema, eso tiene que ser incluso para la dictadura, para el régimen. Para nosotros debe ser el mecanismo de lucha que nos lleve realmente a elegir, no a validar o a convalidar. Hemos presentado, aprobado de acuerdo, además el parlamento del día martes, el día de ayer, el día lunes, sería un formato comunicado con el respaldo de todas las fuerzas políticas de Venezuela, cuáles son las condiciones que hacen competitiva una elección para convertirlo en herramienta de lucha. La lucha por las condiciones y la lucha en sí mismo por una elección. Miren, aquí no nos han regalado nada, no es cierto. En el 2015, la lucha y el logro, es más, recuerden, me disculpan lo anecdótico. Yo estuve 20 días en huelga de hambre junto a muchos dirigentes, como Daniel Ceballos, Leopoldo López, Edmundo Rada, asesinado, por cierto, hace menos de un año, exigiendo condiciones. Logramos condiciones mínimas. Nadie, ninguno de los diputados que hubieran estado acechados, perseguidos, 34 exilados, algunos destronados de alguna manera, como el caso de Amazonas, ninguno les regalaron nada. Lo ganaron con mucho esfuerzo, construyendo mayoría, presentando una opción viable. Recuerdo, por cierto, una de las parroquias de Vargas Carayac, que intentaron secuestrar a testigos, a disparos. Eso fue hace cinco años, eso no fue hace cinco años. O menos, es una lucha constante. Así que el gran llamado hoy, con las condiciones para lograr procurar esto, un mecanismo de lucha, es luchar precisamente por la condición. Ángel decía hace unos días resistencia. No solamente ha sido eso, lo hemos demostrado, lo han demostrado los diputados, la ciudadanía, el pueblo de Venezuela, los periodistas, por cierto, que han estado asediados, las casas luchas también hablamos del día del periodista. No solamente eso, es el avance claro y conciso. Del 2018 al 2019, fueron nueve meses de lucha para explicar la situación en Venezuela, que no había habido condiciones en el 2018, por lo cual no participamos y desencadenó el no reconocimiento maduro, el reconocimiento del gobierno encargado. Esta vez fueron dos semanas donde la UE, la Unión Europea, nuevos reconocimientos de países al gobierno encargado del caso de Slovakia el día de hoy. La lucha constante del venezolano nos pone en una situación relativa, distinta incluso que en el 2018. Y atención con esto, una posición de fuerza relativa. ¿Por qué hay una posición de fuerza relativa? Porque la dictadura maneja el aparato de repetición. Eso es evidente, eso sería una obviedad en este momento. Maneja las cuentas de la República y paga, aparte de los empleados públicos, sueldos de hambre y de miseria, por cierto. Pero eso es otro tema de discusión. Y es evidente el secuestro institucional que vive Venezuela. Aquí nadie se chupa el dedo, aquí nadie es inocente en ese sentido. Tenemos muy clara la necesidad de los puentes para lograr una transición ordenada. Tenemos muy clara nuestro rol ejerciendo presión y la mayoría que nos encomendó y nos responsabilizó el pueblo de Venezuela. Aquí el llamado es a todos los sectores en este momento, a todos en Venezuela, a la Unión, a que no hay tesis nicotónicas, a que no es responsable en este momento en Venezuela, que debe hacerse de una parte o un segmento que es con palabras bonitas en detrimento de una causa mayor que es Venezuela limpia, que es Venezuela democrática, que es la recuperación en conjunto de las condiciones para poder participar, para poder lograr una votación. En estas condiciones nadie va a convalidar esa paz. Es muy claro, lo hemos dicho una y otra vez. Otra cosa sería simplemente hacerle comparsa a una dictadura en este momento. No le salió bien en el 2018, no le salió bien en el 2017, ya le salió muy mal en este 2020. Y además, gran ejercicio de soberbia de la dictadura, creer que van a seguir ahí en seis meses, por cierto. Gran ejercicio de soberbia, creer que esto es una situación sostenible simplemente por una farsa convocada. No es cierto tampoco, no lo es. Hoy tienen fuerzas relativas producto de la persecución y el atropeño. Pero nosotros somos hoy mayoría respaldada internacionalmente, sí perseguida, sí, claro, que hemos cometido errores, y además, por supuesto, con un desgaste natural, político, profesional del Parlamento, pero con nuestra causa intacta, con nuestras convicciones invencibles y con la posibilidad de ser libre. Presentamos al país entonces así, este esquema para significar rápidamente que son elecciones libres, justas y verificables. Son condiciones muy sencillas, traducidas en 10 puntos, para poder explicar al mundo y a los mencionados, por lo cual estamos luchando cómo podemos llevar al progreso a Venezuela, redireccionar la conversación y el debate a no un falso dilema, sino a lo necesario para poder ejercer y poder lograr el cambio en Venezuela. Que hoy, y que no se confunde a la dictadura, la dictadura es en el ejercicio de soberbia, expulsando a la embajadora de la Unión Europea, nombrando o designando rápidamente y de manera falsa un árbitro que nadie ya hoy reconoce, confunde. La fatiga natural de un proceso de lucha con debilidad no es así. Y atención con esto, la fortaleza está en la lucha y en la causa. Las causas justas no pierden un momento, no es cierto. Puede haber desgaste de algunos que quieran luchar, natural. Natural porque somos seres humanos, porque son seres humanos. Pero no pierden el momento una causa justa y sobre todo cuando estamos luchando en nombre de todo un país y la necesidad de poder atender la emergencia y lograr hacer la diferencia. Así que muchísimas gracias de nuevo tanto al diputado Medina, la diputada Lozano, nuestros invitados el día de hoy a este foro. Esto forma parte, por supuesto, del debate activo que hay hoy en Venezuela, pero con mucha convicción en luchar por las condiciones y no prestarles para facilitar una farsa de la dictadura como no decimos en mayo del 2018. Y decirles muy claramente, miren, ya les salió mal. Y me disculpan también lo coloquial de mis palabras de cierre. Pero la dictadura, el dictador a su entorno le dijo que con el tema de resolverse el problema. Que con esto, y a lo mejor si se complicaba la cosa electoralmente en la región, ellos podían flexibilizar algunas condiciones. La dictadura también mintió y les dijo que iban a poder solucionar y confundir a la opinión pública internacional. Todo esto es falso. Y este no es un mensaje, por cierto, al pueblo de la Venezuela en general que lo tiene muy claro. Estoy hablándole a los que hoy todavía sostienen al dictador. Les mintieron. La soberbia nuevamente los empuja por un barranco del ego, del resentimiento y de no empezar en Venezuela. Ya hoy no los reconocen. Ya hoy un país más nos reconoce en nuestra lucha. No como presidente encargado en la lucha de todo un país. De Venezuela, en definitiva. Ya hoy la Unión Europea incrementa y amplía sus sanciones. La OEA rechaza y tienen cero votos. Y en este momento ya ni los países, que en algún momento los acompañaron, ya ni siquiera con eso cuenta hoy la dictadura. Así que, para momentos complejos, soluciones de esfuerzo. De, sí, revisar no solamente la estrategia, pero sobre todo el accionar. Seguimos siendo mayoría de los que hay un cambio. Seguimos siendo una fuerza diferente, diferenciadora, de cara al futuro. Reconocida, acompañada y, sobre todo, consciente de su responsabilidad histórica en este momento. Debemos abrir las puertas, como hicimos el 7 de enero en el Parlamento. Debemos abrir las puertas empujando a todos en una dirección. No es momento, como lo dije, y hice la metáfora de la puerta, de sacar los codornos. Es el momento, más que nunca, de la unión de todos para poder articular una respuesta. No solamente que está esperando Venezuela, sino que el mundo entero que nos acompaña en esta lucha. Así que, a transformar este debate en la necesidad de lucha por condiciones que, por condiciones, y por convicción, por supuesto, que abran la puerta de lo que queremos los venezolanos, que es elegir libremente. Y en eso hay consenso en el mundo. En elecciones presidenciales, y en este caso parlamentarias, elecciones presidenciales y parlamentarias, realmente libres. justas y verificables. Ahí está, así, lo que nos ocupa hoy, lo que nos orienta, lo que nos protege también, y nuestra lucha y lo que nos unifica en una causa. Ya la alternativa en Venezuela, en su momento, como en el 2015, fue una unidad poderosa, electoralmente hablando, ganamos, derrotamos a la dictadura. Hay un ejemplo claro. Hoy es una unidad que se debe solidificar, que se debe compactar, mineralizar en torno a una causa, que es Venezuela, y tenemos la posibilidad de hacerlo en este momento. Gracias, Eugenio. Gracias, diputado Medina. Gracias, diputada Lozano. Continuamos en esta lucha, por supuesto, y gracias a todo lo que se comentaron en este momento por esta vida. Al ejercicio de soberbia que acaba de hacer la dictadura, de estar colocando una fecha, es un ejercicio de soberbia. Ni ellos mismos se van a seguir ahí en esa fecha. Lo que sí es seguro es que Venezuela va a seguir y que siga mejor depende de todos nosotros. Depende de todos los que hemos luchado durante años y no bajar las banderas justas que hemos enarbolado. Nadie va a participar en una paraza. Por el contrario, vamos a luchar juntos por lograr los mecanismos de solución y alternativas para Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias.